A los tres meses, Diego se quemó y su vida quedó marcada. Por seis años, Juaniquén asumió el dolor de él y su madre y los rehabilitó gratuitamente. En América Latina hay casi dos millones de diegos por año. ¿Y sabes qué? Para atenderlos hace falta algo más que tu compasión. Diego ya aprendió a cargar con su cicatriz. Y tú, visita niñoquemado.com Y disculpa, pero no se aceptan lágrimas como donación.